Muy buenas noches, Javarim y Javarot. Bienvenidos a nuestro estudio diario de Torah en este mes de Elul, 5780, previo a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Este año estamos estudiando la lista de las 613 mitzvot de la Torah de acuerdo al Mishneh, Torah del Rambam. Estamos hoy con la mitzvah 101 a 120 de las mitzvot negativas. Mitzvah 101. Está prohibido ofrecer o sacrificar incluso para comer carne normalmente, pero ciertamente también para sacrificios, para Korbanot. Está prohibido matar a alguien y a su hijo en el mismo día. Pues está dicho, él y su hijo no sacrificaréis en un mismo día. Levítico 22, 28. 102. Sh'eloliten Zayt ve Minhat Joté. Hay en los Jatahot, en las ofrendas de culpa, de expiación de culpas, hay toda una serie de niveles. Hay gente que ofrece toros, hay gente que ofrece cabras. Los más pobres ofrecen harina y esta mitzvah los enseña que esta harina, a diferencia de todas las otras ofrendas vegetales que se hacían con libaciones de aceite, de vino, de incienso, esta no tiene vino. Está prohibido poner, ¿qué? Aceite. 103. No poner sobre esta ofrenda vegetal incienso. Pues está dicho en Levítico 5, 11. No pondrá sobre ella incienso. 104. No poner aceite en la ofrenda vegetal que trae como parte del proceso la Sotá. La Sotá es esta extraña ceremonia que es descrita en el libro de Números, capítulo 5, donde una mujer que es sospechada de adulterio viene al templo y hace todas las series rituales, entre ellas una ofrenda vegetal. Esta no lleva aceite. No pondrá sobre el aceite. Número 5, 15. 105. No poner sobre esta ofrenda vegetal incienso. Pues está dicho en Números 5, 15. No pondrá sobre ella incienso. 106. No cambiar. Una vez yo he dicho, este animal va a ir para este sacrificio, está prohibido cambiarlo. Y si yo lo cambio, ya aprendimos en las mitos positivas, ambos animales quedan consagrados. Esto es lo que se llama temurá. No hacer intercambios. Pues está dicho en Levítico 27, 10. No lo cambiará, no lo trocará y no cambiará uno. Así sea uno malo por uno bueno. Ay, es que me nació un mejor cordero o compré un mejor cordero y quiero ofrecer este mes. No. Ya decidí que este es, este es. 107. No cambiar. Una vez yo he decidido que este animal es para este sacrificio, no puedo decir, ah no, hagámoslo para otro sacrificio. No solo que yo no puedo intercambiar el animal, no puedo intercambiar el sacrificio que he declarado sobre el animal. Pues está dicho sobre un primogénito, todo primogénito de un animal kasher debe ser ofrecido en el templo. El Levítico 27, 26. Lo yakdish ish otto. No lo santificará ninguna persona. Es decir, yo, este, este animal es kodesh, es decir, es parte del templo, es un, por el mero hecho de su nacimiento. No tiene que santificar a una persona. El resto de los sacrificios, parte importante es que la persona decide, este va a ser mi sacrificio por esta transgresión o esta, o este sacrificio voluntario. Y es una cosa voluntaria. Que lo mar, es decir, lo yakdish ish no le korban a her, no lo determinará para otro tipo de sacrificio. 108. Shelo lifdot behor behemate jorah. No es posible redimir el primogénito de una bestia kasher. Tenemos la mitzvah de redimir el primogénito de un asno. Ofrecer en vez de esto una oveja. Pero los primogénitos de los animales kasher deben ser ofrecidos como korbanot. No pueden ser redimidos por otro animal. Pues está dicho, ah, behor shor, lotif de. Números 18, 17. Incluso el primogénito de un toro no redimirás. 109. Shelo limkor ma'aser behemah. No vender el diezmo animal. ¿Ok? Nota al pie, muy importante. Importante vale repetirla. En el judaísmo los diezmos son cosa del templo. Hoy no hay templo, por lo tanto no hay diezmo. Si ustedes están siendo, están yendo a un sitio donde les dicen que por la Torá, ustedes como judíos tienen que diezmar, los están engañando. El diezmo es una institución muy fuerte, muy desarrollada en el cristianismo. Bueno, eso es cosa de ellos, pero dentro del judaísmo los diezmos son, que pertenecen exclusivamente al templo y esta no es una circunstancia que estemos en este momento capaces de cumplir. Y no solo yo tenía que ofrecer el primogénito de un animal, sino cada décimo animal de mi rebaño. Yo reunía a mi rebaño cada año y contaba uno, dos, diez, y esto iba para el templo. Es ese décimo, ese diezmo vivo no puede ser vendido. Loiga el, no será redimido, como está dicho en Levítico 27, 33. 110, shelolim kor, sadeh hajerem. Yo consagré un campo, dije, este campo lo voy a donar al templo, este campo lo voy a donar a Dios. Ya no puedo venderlo. No puedo decir, ay, ¿saben qué? Mejor lo compro de vuelta. No, pues está dicho, una vez yo consagro, no hay forma de redimirlo. Levítico 27, 28. Shenemar, pues está dicho, kol, sadeh hajerem. Toda cosa consagrada al templo no debe ser vendida. Ok. Muy difícil cuadrar esta cámara. Sí, entonces, shelolif dotsa de hajerem. No redimir el campo del consagrado. O sea, yo no puedo ni siquiera pagarle al templo. ¿Sabe qué? Me arrepentí, es que el campo ahorita quiero plantar plátanos. No. Pues está dicho, loiga el Levítico 27, 28. Shenoy Avdil Behatata'ov. Una mitzvá muy extraña. En las ofrendas de Hataot, las ofrendas culposas que yo traigo por expiación, que traigo tórtolas, traigo animales, traigo aves. Entonces, el proceso, a diferencia de los mamíferos que eran degollados, el animal era, se hacía melicá, que es desnucamiento con el dedo. Y la cabeza no podía separarse del cuerpo. Shenemar, pues está dicho, y desnucará la cabeza desde la nuca y no separará, es decir, no quitará la cabeza del animal. Levítico 5, 8. 113. Shenol Avod Bakodashim. Animales que han sido consagrados al templo no pueden ser utilizados como bestias de carga, de arado. No puede trabajarse con ellas. No puede, ya no son animales de trabajo, son animales consagrados. Pues está dicho en Deuteronomio 15, 19. Lot Avod Bebe Horshoreha. No, trabajarás con el primogénito de tu buey, de tu toro. No cortar la lana de animales consagrados. Pues está dicho en Deuteronomio 15, 19. No esquilarás al primogénito de tus rebaños de ovejas. Yo no puedo sacrificar el cordero pascual mientras tenga hametz en la casa. Yo tengo que haberme deshecho de todo el hametz. Entonces, el sacrificio del cordero pascual ocurría el 14 de Nisan, es decir, el día antes de Haga Matzot, de la fiesta de Pesach, para poderlo cocinar, comerlo esa noche. Y ya para ese momento tenía que haber desaparecido el hametz de mi propiedad. Pues está dicho en Éxodo 34, 25. Lotish hat al hametz dam zivji. No sacrificaréis sobre el hametz la sangre de mi sacrificio. 116. Shelo leaniach imureha Pesach ad hacheipa selub balinah. Parte importante del sacrificio de Pesach, Colbán Pesach era un sistema muy complicado, que había que agruparse, y se llevaba al templo, y se sacrificaba, y luego la gente lo cocinaba, y ciertas grasas eran devueltas al templo, eran devueltas al templo, para ser quemadas en el altar del templo. Y si yo dejaba que esas grasas, que esas partes que debían ser quemadas en el altar, pasaran la noche, se invalidaban. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, muchas de las mitzvot, es que del Colbán Pesach no puede quedar nada. Tengo que comérmelo entero. Igual, aquellas partes que yo no puedo comer, porque hay ciertas partes de todo animal que están prohibidas, que son parte, o sea, que son partes que en los tiempos antiguos debían ser ofrecidas, o preferiblemente debían ser ofrecidas en el altar. Y esto se tenía que hacer en Pesach. Y no dejaréis trasnochar las grasas de mi sacrificio pascual hasta la mañana. 117 En el decimocuarto día de Pesach, en el decimocuarto día de Nisan, había un Corbán que la gente traía, que los varones que venían a Yerushalayim traían, aparte del Cordero Pascual, que era el Corbán Hagigá. El Corbán Hagigá se hacía antes de Pesach, antes de Shavuot y antes de Sukkot. Como parte de la experiencia de subir, de hacer el peregrinaje a Jerusalén. Y este sacrificio tenía un poquito más de resistencia, porque no había que consumirlo en la misma noche, sino yo debía consumirlo durante los tres días. Ya hemos hablado que esto es notar, que la carne de un sacrificio, ya sea para los coanim o para aquellas personas, de aquellos sacrificios que yo puedo comer de ellos, tiene que ser consumida hasta el tercer día. Y no dejarán de la carne hasta el tercer día. Y de la tradición oral aprendemos, Que aquí estamos hablando particularmente, específicamente, del Corbán Hagigá del 14 de Nisan, Y esto que dice, hasta la mañana, no dejaréis de la carne hasta la mañana, es la mañana de Bokrosh el Yom She-Nish el Apesach. Es la mañana del segundo día de Pesach, es decir, el tercer día después del 14 de Nisan, que es el tercer día desde el faenamiento. Importante de nuevo anotar, muchas, o sea, muchas de estas mitzvot que el Rambam resalta, si ustedes la leen en la Torah, pues va a parecer la repetición de la repetidera. Que sí, que sabemos que no hay que dejar, que sabemos que no hay que hervir el cabrito en la leche de su madre. Y por eso es que el judaísmo no es la religión de la Biblia, no es la religión de la Torah exclusivamente, porque yo solo de la Torah no tengo, o sea, no llego al judaísmo. El judaísmo es la Torah siendo vista a través del lente, de la memoria colectiva del pueblo que ha venido observándola desde que fue entregada. Esto es lo que nosotros llamamos Torah oral, ya sean tradiciones que recibieron Moshe, o cómo el pueblo ha ido evolucionando en su interpretación de la Torah. ¿Por qué? Porque yo de la Torah sola no saco todas las mitzvot. Ahora, si yo me quiero inventar una religión nueva, y voy y quiero, no, es que yo solo leo la Torah y solo leo la Torah, estas personas se van a encontrar muy pronto con el problema de que la Torah puede ser leída de muchas maneras. Y es muy difícil mantener una comunidad coherente, cohesiva, unida, particularmente en las dificilísimas condiciones del exilio que ha tenido el pueblo judío, cuando todo el mundo hace lo que se le da la gana. Y todo el mundo puede interpretar leyes. Yo creo que las historias de la Torah hay mucha más latitud, hay mucho más campo para diversidad de opiniones. En términos de ley, el campo es bastante más reducido, porque si todo el mundo hace lo que quiere, entonces perdemos la cohesión de pueblo. Y el judaísmo es, antes que cualquier cosa, antes incluso que una religión o que una forma de vida, es un pueblo. No dejar de la carne del segundo sacrificio pascual, que se hacía un mes después del sacrificio de Pesach, para aquellas personas que estaban tamé, y por estar tamé no pueden entrar en contacto con tamé, es lo que se traduce malamente en español como impuro. Pero, por cualquier razón, no podían comer un sacrificio. El Cordero Pascual no perdonaba ninguna transgresión, no perdonaba ningún pecado. Esos eran otros sacrificios que se hacían. El Cordero Pascual era una obligación que yo tenía de ir y comer un sacrificio en Yerushalayim, el 15 de Nisan, en recordación de la salida de Egipto. Esa era la función del Cordero Pascual. Pero era un sacrificio, de todos modos, y una persona tamé no puede entrar en contacto con sacrificios. Entonces había una segunda oportunidad, un mes después, se llama Pesach Shenni, el segundo Pesach. Del cual estaban exentas aquellas personas que no, que observaron el primer Pesach. 120. 120. Había un sacrificio especial de generosidad que se llama Corbantodá. Es un sacrificio de gratitud. Esto no es expiatorio, no es que hice algo y quiero traer. No. Estoy muy agradecido a Dios. Y este tiene unas reglas especiales. Y entre ellas, el Corbantodá no se puede dejar hasta la mañana, como en Pesach. Como dice en Levítico 22.30, Y esta es la regla con todos los demás sacrificios que se consumen, que no se dejan después de que se comen rápidamente. Y hasta aquí hemos llegado para el día de hoy. Mañana, Javarim y Javarot, nos vemos a la misma hora, 9 pm hora México-Colombia, para Arvit, continuando nuestro estudio de Torah y Serijot. Shalom, Koltuv.